Soy Ibere Casillas, desde Granada quiero enviarte un saludo muy sincero y abrimos una nueva etapa en este canal donde además de hablarte de todos los conceptos generales de los que venimos hablando, tanto de errores que no puedes cometer como de todos esos detalles que van haciendo que cada vez sea más elegante, incorporamos marcas. Sí, sí, queremos hablar de marcas puesto que es muy importante conocer no solo esos detalles en el vestir, sino también qué marcas pueden ayudarnos a conseguir esos detalles de los que estamos hablando. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es conocer los básicos, qué es un básico en el armario de un hombre. Si te parece bien, damos comienzo a este primer episodio. El armario de un hombre elegante tiene que llenarse primero y fundamentalmente de básicos antes de llenarse de ropa de temporada, con lo que tienes que ir construyendo una base sólida siempre apoyado con básicos. Y bueno, te preguntarás, ¿qué es un básico de moda? Pues bien, un básico es, a mí me gusta definirlo mejor dicho, como una prenda que si no te puedes permitir el lujo de comprarla en temporada deberías siempre de aprovechar las rebajas para comprarla. Son prendas buenas de calidad y además que te van dando consistencia en ese armario. A mí me gusta definirlo como el comodín perfecto para cualquier combinación o como la bebida que no puede faltarte nunca en casa. Es un símil para que comprendas la importancia de un básico. Para que comprendas mucho mejor la estructura, he diseñado una pirámide que le he llamado la pirámide de la estructura de un armario elegante para que comprendas mejor cómo estructurar ese armario. Y además voy a sacar los complementos de esta clasificación, puesto que vamos a hacer una pirámide especial para los complementos. Y solamente he querido mantener los zapatos y las corbatas porque para mí no son complementos. Dentro de un armario elegante son casi prendas de vestir. Vamos a seguir haciendo clasificaciones o pirámides con otros parámetros, como cuál es el armario de un señor que es muy deportivo o una persona que es muy casual. Incluso no te preocupes que vamos a hacer la pirámide del desastre vistiendo, que también lo vamos a hacer. Si te parece bien, vamos a entrar en el tema de la pirámide, como te decía. Y la base siempre de una pirámide de un armario elegante está basada en las camisas. Después entraríamos con pantalones, después entraríamos en corbata, después de las corbatas tendríamos las americanas, los trajes, la americana o los sacos, los trajes, trajes o ternos, luego entraríamos en jerseys, por último tendríamos los zapatos y en la cúspide, en el vértice de la pirámide, tendríamos los abrigos. Simplemente abriendo el armario de un hombre y tomando la pirámide que te he mostrado anteriormente, comparas la estructura de la pirámide con el armario y descubrirás si ese armario realmente es elegante o no. Bueno, pues, ¿qué ventajas podemos tener cuando tenemos uno muy bueno, unos básicos dentro del armario? Lo primero de todo es que consigues prendas de muchísima calidad. En segundo lugar, tienes prendas que puedes usar en cualquier momento y que te va a dar muchísimo juego dentro de tu estilismo. En tercer lugar, tienes prendas buenas y yo te garantizo a ti que vas a cuidarlas de una forma especial. No es lo mismo tener una camisa de 15 o 20 dólares que tener una camisa de 350, 400 dólares. En cuarto lugar, son prendas que normalmente te van a dar una fuerza interior, un poder psicológico tremendo y, además, sobre eso, en una semana y media aproximadamente vamos a subir un nuevo vídeo donde te vamos a hablar precisamente de ese poder psicológico. Y para concluir, el quinto punto es inviertes el dinero inteligentemente. No vas llenando el armario de prendas que dentro de dos o tres años ya no te la vas a volver a poner y ese típico armario que lo abres y está abarrotadísimo de prendas que no te pones. Entonces, es una forma de invertir el dinero de una forma inteligente. Si no estás dispuesto a perderte nada de los nuevos vídeos que vamos a preparar y que estamos preparando, mejor dicho, y que vamos a subir al canal, suscríbete a este canal. Es una de las grandes recomendaciones que te voy a dejar. Y si te parece bien, después de recordarte que te suscribas a este canal, nos vamos directos al Vereconsejo. Siempre me has oído decir que la moda es cíclica, o sea, que la moda va y viene. Entonces, gastar el dinero en tendencias de moda rabiosa y pura es una inversión relativamente poco inteligente. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tú estás gastando, sabes que es un dinero que a la vuelta de cuatro o cinco años no te sirve absolutamente para nada. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de básicos de moda, estamos hablando de prendas que te van a durar en el armario todo lo que tu talla sea capaz de resistir. Es un detalle interesante. Este vereconsejo que quiero dejarte viene enfocado en los básicos. Antes de llenar un armario de tendencias rabiosas de moda, siempre te voy a recomendar que primero tengas muy bien estructurados tus básicos. Y para hablar de básicos, como sabes, vamos a seguir subiendo esos vídeos y el próximo vídeo, por ejemplo, vamos a empezar a profundizar en la camisa Oxford, o sea, en esa camisa que está considerada como uno de los básicos del armario y es una suma más que vamos haciendo a tu elegancia. ¡Suscríbete al canal!